Bueno, pues ya recibimos a Daniela Novoa, con ella hablamos de cómo transformar patrones familiares a través del taller Los Movimientos de la Alma. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Ay, buenos días, Marce. Ya sabes que para mí siempre me encanta estar aquí contigo. Gracias, Daniela. Bueno, pues entonces, hablemos. Se pueden transformar los patrones familiares. Y los patrones familiares, esta conducta que se repite, generación, tras generación, tras generación. Fíjate que los patrones familiares, es un tema bien interesante, Marce. Aquí lo pongo para que nos vean. Sí, ¿se puede? Se puede. Ya está un poquito para acá. Ahí está, mira. Para que te puedan ver. Ahí está. Listo, pues. Y ahora te pongo para que te vean. No, gracias. Bueno, si lo puedes, luego me pongo tu cargador porque se me va a acabar. Ya te lo presto, ya te lo presto. Bueno, para que vean, es totalmente en vivo. Solidario, además, ahí está. Muy bien. Bueno, déjame contarles acerca de los patrones familiares. ¿Qué importante es esto que tú dices de cosas que se van repitiendo? Y lo más importante es que, la verdad, a veces no nos damos cuenta, Marce. Es impactante cómo no tomamos conciencia. O sea, de pronto hay una familia donde hay situaciones hasta como muertes por accidente. Yo conocí a una familia en Querétaro que desafortunadamente había muchas muertes de jóvenes, entre 20 y 21 años, pero era el primo, el sobrino. Entonces, puede ser incluso que se nos estén repitiendo muertes por accidentes, quiebres económicos también. También me han llegado personas que me dicen, oye, Daniela, o sea, tomé una mala decisión, iba perfecto mi negocio, iba creciendo, y de pronto tomo esta decisión y viene un quiebre muy fuerte, ¿no? Y cuando empezamos a ver la historia, resulta que a su abuelo le había pasado lo mismo. O que tuvo un abuelo que cuando estaba en la cúspide de su carrera, el avión se estrelló y ya no pudo lograr sus metas. O sea, como cosas así. Entonces, estos patrones, ¿por qué nos afectan, Marce? Quisiera explicarles un poco. Nosotros tenemos diferentes conciencias a las que pertenecemos. Es como si estuviéramos conectados nuestra mente a una matrix. Eso no depende de que lo creas o no lo creas. Eso es. O sea, tú perteneces a ciertas conciencias. Tú por ser mujer, nosotras por ser mujer, pertenecemos a la conciencia. Estamos conectadas con la conciencia de las mujeres. ¿Ok? Las mujeres, asimismo, también son muchos grupos. Por ejemplo, no es lo mismo nosotras como mexicanas. La conciencia de mujer que compartimos a una conciencia de una mujer española. ¿Por qué? Porque tienen cosas que son diferentes. Historias distintas. Aunque son cosas como mujeres, hay cosas que vamos a compartir, la biología. O sea, hay muchas cosas que pueden ser similares, pero hay grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, al país al que pertenecemos no es lo mismo una mujer en Israel, la conciencia que puede llegar a tener. La conciencia que tenemos también puede ser el grupo de religión al que pertenecemos, un testigo de Jehová, un cristiano, un musulmán, los católicos. Esto nos marca. Sin embargo, dicho por Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, está comprobado que hasta en un 80% el que nos rige verdaderamente son los patrones sistémicos. Yo he tenido personas que les afecta incluso, y cuando empezamos a ver los síntomas digo, es que esto viene de algo, y sucede que el abuelo participó en la Segunda Guerra Mundial, porque vienen de alemanes. Entonces, sí hay patrones que vienen, o sea, por situaciones bien fuertes. Ahora imagínate también, y lo digo, en Torreón, por ejemplo, hay muchos árabes, muchos españoles, y obviamente eso también afecta la conciencia de la entidad, ¿no? Porque hasta los comercios, la manera de relacionarse, las bodas que se hacen, las parejas que se eligen, o sea, todo esto nos afecta. Y lo importante es reconocer, como les decía, que el grupo que más peso tiene es la conciencia sistémica. Entonces nosotros tomamos decisiones en el día a día, qué trabajo eliges, qué profesión, qué pareja, con quien te casas, hasta tienes ciertas emociones, incluso he llegado a constar enfermedades, o una persona que dice, oye, mi familia, o mi papá murió de cáncer, o mi abuelo murió de cáncer, y a mí me da mucho miedo padecerlo. Son estas cuestiones que nos marcan desde el alma, porque esta conciencia a la que pertenecemos, en la que compartimos estos pensamientos, nos alimenta el inconsciente. Ahora imagínate que el inconsciente rige hasta en un 90% lo que hacemos. Ve los porcentajes que tenemos. La conciencia sistémica puede ser que determine hasta en un 70-80% si no lo trabajamos, si no tomamos conciencia de manera automática, que controle nuestras decisiones, las elecciones que tomamos, hacia qué o hacia quién nos sentimos atraídos, el poder o no fluir en las situaciones de la vida, y esto tiene que ver con que está en el inconsciente. ¿Cómo podemos transformarlo, Marce? Me encantó este tema. Uno, tomando conciencia de estos patrones. No podemos hacer como que no afectan, Marce. ¿Tomar conciencia qué es? ¿Reconocerlos, identificarlos, aceptarlos? Tomar conciencia primero sería darme cuenta de que no es cierto que no afectan. O sea, hay personas que dicen, no, no me importa, es más, yo he conocido personas, por ejemplo, que renegaron de que su papá era alcohólico y hasta lo corrieron de la casa. O sea, ya hasta fue como tomar este papel y de pronto en la vida, vamos a suponer, papá era alcohólico y fue muy ausente y de pronto en la vida ellos tienen un problema impresionante porque no pueden estar presentes, ya sea por el trabajo o ya sea por alguna enfermedad y se vuelven también padres ausentes. Y ojo, hay personas incluso que terminan también transformándose en alcohólicos o padeciendo el alcoholismo. ¿Por qué esto está desde el alma? Hay cosas que nos rigen, que no son solamente con la mente consciente que tú puedes decir, no, yo no quiero ser alcohólico. ¿Pero qué sucede si desde el alma hay una situación que te dice, oye, yo necesito sentirme cerca de papá porque lo he juzgado toda mi vida, porque a lo mejor he tomado un lugar que no me corresponde y tal vez la manera en la que sana mi alma es poniéndose en el mismo lugar para reconocer lo que papá vivió. O porque a través de esta situación lo estoy buscando. O porque creo que le ayudo a cargar a papá el dolor que tuvo en el alma. Y esto lo hacemos incluso, fíjate que lo he visto hasta con personas que fueron adoptadas, que hay situaciones que no son conscientes, personas que pueden decir, oye, Danila, yo no conocí ni siquiera a mi mamá y es impresionante cómo cargan los patrones de la familia biológica. O sea, claro, de la familia en la que te formas te ayuda, pero la biológica es la biológica. Pero a ver, entonces, ¿cuál sería como la salida más sana, más ideal para que no se repitieran esos patrones? Por ejemplo, volviendo al caso del alcoholismo en casa, ¿qué tendrían que hacer, por ejemplo, los hijos de un enfermo alcohólico para que la historia no se repitiera y para que no tuvieran que cargar, porque ciertamente que los hijos luego cargan y van confundiendo sus papeles, ¿no? Hay hijos que se sienten el papá de los hermanos porque el padre alcohólico está ausente o se siente en la pareja de la mamá que está también sola ante la ausencia del papá. Yo creo que mucho de lo que nos atora, por decirlo así, en los patrones que no hemos sanado a nivel familia, es que juzgamos y rechazamos las cosas o queremos hacer como que nos sucedieron. Por eso, de hecho, se repite, Marce. Los patrones para eso se repiten, porque está pidiendo esa conciencia que alguien mire con amor lo que pasó o que alguien mire con amor un sentimiento que no ha sido expresado. Me ha tocado trabajar con familias que vivieron mucha violencia y las mujeres no dijeron nada. Y de pronto hay una mujer súper enojada con los hombres que no puede tomarlos porque necesitaba ser mirado este perdón. Volviendo al ejemplo del alcoholismo. Ok. Lo primero, como les decía, es los hijos no juzgar, o sea, que ya desde ahí es una chamba importante, y entender, tal vez, aquí yo recomendaría, yo creo mucho en las constelaciones familiares, pero hay también otras terapias, puede ser una biodescodificación, puede ser una terapia transgeneracional, o sea, hay muchas herramientas ahora en este momento muy valiosas que nos permiten trabajar con estos patrones familiares como para entender incluso el alcoholismo de papá. Fíjate que cuando tú dejas de juzgar las cosas, cuando dejas de rechazar, cuando lo asumes, cuando lo aceptas, cuando dices, ok, sí, tal vez papá era alcohólico, tuvo esta enfermedad, y no te quedas en el juicio o en el miedo de que se repita la historia, sino que vas más profundo a entender que esto era un síntoma, al igual que la violencia, al igual que el abuso, al igual que las muertes tempranas, son un síntoma de algo que necesita ser visto. No puedo decirte exactamente qué, porque hay ocasiones en las que tiene que ver con que a lo mejor este papá tuvo la muerte de papá temprana, y entonces estaba buscando a través del alcohol, que normalmente, esto sí lo digo, las adicciones, tanto las drogas como el alcohol, son búsqueda de papá, normalmente desde el enfoque sistémico. Yo estoy hablando desde el enfoque sistémico. Entonces, me preguntan aquí, ¿la terapia gestal te ayuda un poco en esto? Claro, la terapia gestal también es maravillosa. Son las herramientas que se nos van presentando para tomar conciencia. Entonces, si yo miro, es como si tú sabes que en tu familia hay diabetes, bueno, pues tal vez puedas empezar a cuidarte la forma en la que te alimentas, o puedas ver también incluso los pensamientos que generaron la diabetes en tu familia. Tomar conciencia implica no negarte, mirar lo que ocurrió, y también poderlo sentir con el corazón, ¿sabes? O sea, como poder sentir con el corazón el decir, a ver, ¿a qué me lleva esto? ¿Qué significó para mí, a lo mejor, el alcoholismo de mi padre? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que sanar? Porque lo que sí les puedo decir es que aquello que condenamos, aquello que juzgamos, aquello que no es visto con amor, casi seguro que va a repetirse, Marce. Sí, yo creo que lo podemos entender, y además, partiendo de algo que es así como bien sencillo, dicen que lo que más temes es lo que más te pasa. Claro, y ¿sabes cuál es lo bonito de esto? Que te pasa, es como cuando en la vida se nos repiten varias cosas, porque necesitas ser mirado con amor, entonces cuando verdaderamente alguien del sistema tiene ya la conciencia para vivirlo de forma diferente, vamos a poner, supongamos una familia en la que haya muchas mujeres solteras, madres solteras, y entonces se ha vivido a lo mejor con carga, a lo mejor madres que no fueron apoyadas o que tuvieron que cargar con situaciones muy difíciles, tal vez hasta que llega alguien y puede mirar con amor esto que ha estado sucediendo, que mira con amor como desde esta lealtad ha estado repitiendo el destino de esas mujeres de su conciencia familiar, que ha estado repitiendo esta situación, que tal vez ni siquiera fue mirada, o a lo mejor mujeres que estuvieron casadas pero que fueron abandonadas porque su esposo no estaba, o tenían otras familias, y entonces todo lo que vivimos son síntomas, o sea, todo lo que vivimos nos quiere expresar algo, y entonces no hay que pensar que la vida es tan automático, si tú estás viviendo algo que te duele, si estás viviendo una situación que se te repite, para un poquito, para la automaticidad con la que vives, y observa qué te está queriendo decir ese síntoma, qué te está queriendo decir la relación con tus hijos, qué te está queriendo decir las situaciones que se te están presentando en la vida, tu economía, tu salud, tus relaciones de pareja, qué necesitaría ser visto con amor, para que entonces tú puedas reconocer ese síntoma que necesita transformarse, y lo que sí te puedo decir es que, cuando tú tomas conciencia de esos patrones familiares, y eliges sanarlo, claro que se puede sanar. Este, mira Daniel, lo que nos dicen, este, para Daniela, puede ser mucho más amoroso el acto de pedirle a una persona que no esté cerca de sus hijos, cuando sabemos que los hijos los están dañando, me refiero a lo que dijo hace un momento, de que si corriste a una persona que era alcohólico, pues entonces vas a tener que sufrir las consecuencias. Estoy totalmente de acuerdo, solo que ese papel le corresponde a la pareja, no al hijo, y cuando el hijo lo hace por amor a la madre, se está rogando un papel que no lo conoce, y él va a tener consecuencias, aunque lo haga por amor. Yo no estoy juzgando este evento, seguramente el hijo lo hace, tal vez porque ve a la mamá débil, o porque la mamá no puede defenderse, pero entonces el hijo toma un lugar que no le corresponde a una jerarquía, y carga con eso, y aunque lo hace por amor, después él siente que se queda sin la protección de mamá y de papá, y hay casos en los que después esa persona no puede soltar a mamá, le cuesta trabajo establecer una relación de pareja, o le cuesta trabajo generar dinero, o tener una buena economía, o tener un buen trabajo porque no puede tampoco reconciliarse con el padre, o no puede tener fuerza, o vive con culpa. Yo no estoy diciendo que sea malo, hay situaciones que se dan, y probablemente se tuvo que dar, solo que necesita reconciliarse en el alma esta situación, y necesita, hay que ser bien conscientes que una de las cosas que más nos afectan a los patrones de familia, es que tenemos que tomar, de hecho es el primer orden, la primera regla del orden de Berghelinger, tomar el lugar que nos corresponde, de verdad, porque cuando tomamos lugares que no nos corresponden, cargamos destinos que no son nuestros, cargamos cosas que no son, y yo entiendo que a veces, supongamos en este ejemplo, imagínate que el hijo de plano tuvo que decidir por la madre, ok, pero el hijo va a tener que reconciliarse desde el alma, tanto con el padre, con la madre, y incluso entender que cargó con algo que en realidad no le corresponde, sí, pero entonces ahí sí a quien le corresponde es a la pareja, totalmente, no, no, o sea, a quien le correspondería tomar esa decisión y decir, sabes qué, esto es tóxico, es a la pareja, yo entiendo que el hijo lo hace por amor a la madre y ayuda, pero el hijo está cargando con lo que le corresponde, y sabes qué, esto desafortunadamente Marce, supongamos que la mamá no elige irse y el hijo no corre al padre, pero el hijo siente que la madre vive en una angustia porque el papá la maltrata, o porque el papá no le da lo suficiente, o porque el papá padece alcoholismo, drogadicción o lo que sea, y entonces el hijo, aunque no se separen, tiene resentimiento hacia el padre, también está cargando con algo que no le corresponde, y no está en el lugar en la vida, y de verdad Marce, no podemos, fluir completamente en toda la vida, en toda esta abundancia, en todo lo que nos corresponde, si no estamos en el lugar que nos corresponde. Bien, mira lo que dice, gracias Juan Manuel, un saludo muy grande para ti, constelaciones familiares, bueno, hay muchas excusas para justificar las malas decisiones. Ok, constelaciones familiares, sí, mira, yo entiendo que a veces no es fácil, yo he tenido personas que llegan incrédulas a las constelaciones, repito, no es la única terapia que funciona para trabajar los patrones familiares, tomar conciencia, me preguntaban de la gestalt, me encanta la gestalt, voy perfecto con ella, el curso de milagros, o sea, cada quien encuentra las herramientas, pero si es importante, podemos creer que esto no nos domina, y yo entiendo, cada quien puede elegirlo, yo sí te puedo decir que si tú no sanas esos patrones de familia, realmente no eres libre, porque vas a estar eligiendo automáticamente, con esta carga en el inconsciente, a lo mejor hasta aquello que no te da su oportunidad, aquello que supongamos tú quieres poner un negocio, no sabes por qué no termina dándose, por qué justo te asociaste con el que te transó, por qué justo elegiste a la pareja que te engañó, por qué, no sé, yo creo que de verdad, ya ahorita, no se trata de pensar solo en una terapia, sino en darnos cuenta, como no somos libres, cuando estamos repitiendo las decisiones que sabemos que nos hacen daño, y seguimos actuando de la misma forma. Dani, vamos a la pausa, regresamos contigo, 11 con 24 minutos, para que nos hable del taller Los Movimientos del Alma. Claro que sí, con mucho gusto Marcia, vamos a la pausa. Especialmente para ti, a media mañana, crecemos juntos, regresamos. Muy bien, 11 con 28 minutos, 29 grados, estamos ya, de vuelta, a la pausa comercial, y está con nosotros Dani Novoa, y estamos hablando de cómo transformar patrones familiares. Este, Dani, tenemos dos minutos, tres minutos, cuando mucho, entonces, por favor, aprovechalos. Los aprovecho con mucho gusto, gracias Marcia. Los Movimientos del Alma, ahorita hablábamos, hay cosas que no puedes hablar conscientemente con las personas, porque van a poner muchas barreras, que no se dan cuenta a lo mejor de que están tomando lugares que no les corresponde, o cargando cosas que son muy pesados, entonces, hay que hablar desde el alma, son cosas que nos mueven en la vida, hay cosas que nos llevan a la dicha y a la desdicha, a veces no vivimos tal cual las situaciones que nos hubiera gustado vivir, hay situaciones a las que tenemos que ser humildes, y hay situaciones a las que tenemos que rendirnos, porque estamos al servicio de algo más grande que el deseo personal, de esto y mucho más de lo que nos lleva a la dicha, a la desdicha, desde este entender, cómo hay algo más grande que nosotros, a veces, créanme, ay, bueno, ya es por les contar algunas cosas que me ha costado a mí aceptar, y después ponerme humilde, es decir, estoy al servicio de algo más grande, y eso a lo mejor implica que hay deseos personales que tengan que posponerse, o que probablemente ahorita nos van a dar, porque estamos al servicio de algo mucho más, más lindo que es el alma, entonces, de estos movimientos y más, de cómo estar unidos a la familia, y pertenecer sin estar en la desdicha, sin cargar estas cosas, cómo sentirnos libres, generar nuestro propio destino, y elegir distinto, vamos a tener al experto, de verdad, se los juro, es garantía este hombre, a quien no le gusta el taller, puede decírmelo, Joan Garriga viene desde España, él es, tiene un instituto de gestalt, en Barcelona, y además, él es quien introduce las constelaciones familiares, en España, discípulo directo de Berghelinger, durante mucho tiempo, en muchos de los videos de YouTube, de Berghelinger, está ahí Joan Garriga, viene estos días a Torreón, el lunes 28, a dar una conferencia, el buen amor en la pareja, de estas cosas que de pronto, no nos dejan estar, como quisiéramos con alguien, aunque haya mucho amor, y el taller, los movimientos profundos del alma, que va a estar imperdible, se va a estar llevando en casa de Íñigo, contáctenme al 871-219-2070, ahí les va a contestar Adriana, pueden buscar también a Norma Fajer, en Facebook, Norma Fajer Cruz, o a mí, Daniela Novoa, mi celular es 871-178-7555, de verdad se los digo, este hombre es garantía. Bueno, ¿y qué esperar del taller? ¿Qué esperar del taller? Bueno, ¿qué esperar del taller? Es precisamente esto, él va a ser una constelación, a quien elija participar, solo una constelación, o a lo mucho dos, porque no hay mucho tiempo, es de 9.30 a 5.30 el martes, 29, pero también, cada uno de los asistentes, se va a llevar trabajo personal, él nos va a dar meditación, y nos va a dar la oportunidad, con una dinámica, que cada quien haga un trabajo personal, para tomar la dicha, para poder estar en paz con nuestra familia, con nuestros padres, con tomar la vida, y estar en armonía, con el destino, con la aceptación de lo que nos ha tocado vivir, pero poder ser libres, de estas lealtades, de este amor ciego, que de pronto nos obstaculiza, el hacer lo que el corazón nos está pidiendo, entonces si quieren dejar de sabotearse, si quieren ir hacia su destino, si quieren sentirse libres, pero reconciliados, y pertenecientes, con la bendición de su sistema, es una excelente oportunidad, para mover el alma, y dejarnos mover, por estos movimientos profundos, pero diciéndole, sí a la vida, sí a esta conciencia, que nos transforma, y cada quien, créanme, aunque no sea la persona, que constele, se va a llevar un movimiento profundo, yo he estado en talleres con él, Marce, desde que habla, ya te está moviendo el alma, en serio, Joan Garriga, búsquelo en YouTube, es garantía total, un excelente maestro, tiene grandes cuatro libros, no se lo pueden perder, no hay muchos lugares, de verdad Daniela, no lo pueden estar dejando, no lo pueden estar dejando pasar, hasta este martes, tenemos un precio, lo digo así, de 1800, a partir de después, hasta ese día, va a costar 2000 pesos, pueden pagar con tarjeta, a 12 meses sin intereses, pueden pagar con depósito, en el Oxxo, pueden hacer transferencias, lo importante es que nos contacten, hemos tenido mucha gente de afuera, pero sabes por qué Marce, porque Torreón se están confiando, y entonces, en Torreón, muchos de que estoy de vacaciones, aguántame, los que nos han contactado, ahí tienen su lugar apartado, no hay problema, pero sí, les digo de corazón, este es un gran maestro, es garantía, para mí, y la verdad, he estado con grandes maestros, y a todos los honro, pero es, si no es mi maestro favorito, es de mis grandes maestros favoritos, Joan Garriga, en serio, garantía pura. Muy bien, los boletos para la conferencia, los boletos para la conferencia, que está divino el libro, El Buen Amor en la Pareja, porque va a ser su conferencia, y su presentación del libro, en el que vas a hacer, nos favor de estar ahí presente, con él también, haciéndole preguntas, y entrevistándolo, va a ser, una charla maravillosa, lo pueden adquirir, en superboletos.com, los pueden adquirir también, en Simaco, y en las tiendas, y no esporto. Me parece muy bien, pues muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros, y por traernos estos temas, sin ninguna, Muchas gracias, Marce, con el corazón. Muchas gracias, Daniela Novoa, estuvo con nosotros, y con esto llegamos ya al final de la emisión, agradecidos con ustedes, por haber estado juntos, todos con la vida, que nos permite estar aquí, respirar, hacer consciente la respiración, y esperamos que el día de mañana, pues se repita esta experiencia, que estemos aquí juntos, en Punto de las 10, los esperamos. Feliz inicio de semana para todos.